2Meya Rap de la cornisa, hijo de la prisa, ya llegamos pizza 1, 2Meya Rap de la cornisa, hijo de la prisa, ya llegamos pizza Si hagas la pizza toma grasa, traga saliva, sílaba frases Con acento canto y talento flow, del oeste desde el norte Te calla, mi callo en el índice, haciendo historia y endurecido Por lo mismo que buscas nervioso, impresa pa' la poesía Haces de nota en tu cemento fresco, ya broda, no caduca esto Hecho pa' dura, diseño viejo, parece que me quejo, no Escribe la psicosis, perdía entre registros, Norman Bates a cuchillo Seguro hermano, pero nunca recuerdo, lo juro, no soy un asesino Solo metido en el papel, cuidado que lo veo Partiendo cuellos, te libero, mientras dices loco No lo creo, fresco y recién el vómito, mañanero Unos de regreso, sin saber quién espera Huele mi mierda a plantar en la mañana entre mareos Pa' ir haciéndose a la idea, la mea Que no acaba ya, tío, vaya ganas Haciendanos, perdón, ayer esperando en la puerta Siempre pensando en mañana, hoy apesta Mi rap, pobre, vale, pasta, delicioso pisto Deceso a fuego, despacito al punto de ajo Pica un poquito, alegría pa' mí Tortazo pa'l pri y la dosis digaria de fe pa' salir ahí Sonreí y decí que todo está bien Vaya como va, sea, ve que siempre Alguno se regame, amigo del mal Ajeno y alivia lo que le come Espionajes a mi, deje de guaje Hay vidas aburridas, ya lo sabes No tengo tiempo pa' saber si entras o si sales Pongo sal en tu ensalada, pues venga, dale a la lengua Mi narcisismo se complace, la mirada activa De un jefe me lo dice, el instinto sale a relucir ¿Y qué le vas a hacer a más que animales? Demasió pensantes, y tantas veces haces Y dices, y vuelves atrás, y te arrepientes Y quien lo niega miente, dice solo de lo que no hice Y una polla gorda a la mía, solo clichés Demagogia, baratas pa' tirar Barres, debajo la alfombra No engañas, pasa la yema Hay vida microscópica Durmiendo en mis pestañas Se lo monta, de noche yo Ni me entero, pero es así Yo me pasé de listo y dije que lo pide Piensa en otro, dame beso, pase al cielo Miedo al mundo y tú no Pincha pecho, palomo y cógelo Cojo como yo lo veo y no llego No me engañas tú ni miento yo Todo uno fiesta y fuego Conciencia en el escrito Sobrevivir con lo que Dios me ha dado No, efímero, no tengo nada Solo ahora pensamientos que se van y formas abstractas No, efímero, no tengo nada Tienes estudiando El dressedas Constructo Constructo Si yo me he dejado Y se lo hizo Por eso Afermedo En este nuevo Solo Est TL Gracias por ver el video.